¿Qué es el Centauro del Norte? ¿Cómo podía yo competir contra eso? Irónicamente, ¿cómo podría estar agradecido yo con ese par de condenados? Agradecido en verdad, puesto que si no hubiera sido por Carranza para enfrentarme a ese maldito Centauro, yo no hubiera llegado a la ciudad de Guanajuato. Fue allí donde conocí a María, que chula era mi vida. Su nombre, María del Refugio Sáenz, pero al sentirla mi destino, decidí ponerle un apodito especial. Algo que ella supiera que era única, como mía era, era mi cuca mía. ¿Y por qué les estoy contando esto? ¿Quién soy yo? Cuando tenía vida, mi nombre era Gabriel Gavira, orgulloso gobernador de una de las ciudades más hermosas de América. Sin embargo, el tiempo pasa factura, no hay vuelta atrás. Tuve una vida muy longeva, ya no sé ni cuántos años fuera. Pero lo más hermoso de toda mi vida, al estar servicio a la milicia, a mi país, fue cuca mía. Tuvimos a los chamacos, y ella siempre fue muy agarrida. Siempre fue de que si yo tenía una comanda, una guerra, una meta, ella estaba ahí, como fiel peón, primera en la fila, no lo dudaba. Sin embargo, ya cuando yo fui gobernador, le dije, mujer, soy un militar, y la palabra del ejército va antes que la tuya. Tú eres la primera dama de Durango. Le platiqué de que Carranza me había dicho que me fuera a Santa María del Oro, para frenar el ejército del Centauro. Fue entonces que ella me dijo algo escabroso, desde lo más profundo de sus entrañas, que me rompió el corazón. Ella me dijo, Gavira, ya cuando me decía mi apellido, era porque era en serio. Si llegas a fallar en la batalla, me dijo, que traigan tu cuerpo hasta mí, donde yo te daré el último beso proferido. Yo le repliqué, su mujer, si llegan a tomar la ciudad de Durango en mi ausencia. Y si tú llegas a petatearte, han de traer tu cuerpo hasta mí, para darte ese beso proferido. Qué tarasca tan oscura de veras. Nos fregamos al ejército del Centauro. Qué orgullo poder decir que ahí se retroceder al frente de Villa. Pero cuando venía de regreso para mi querido Durango, tenía pesadillas constantes, inexplicables. Yo veía a mi querida Cuca, mi Cuca mía. Ella me tironeaba del brazo y me decía, que no nos separen, mi vida, que no nos separen. Yo no sabía quién, quién nos va a separar. Soy el gobernador de Durango, me fregué a Villa. ¿Quién nos va a separar? Yo le dije al cochero que rápido llegara a la ciudad de Durango, pues quería ver los ojos de mi amada. La parca ya nos había cobrado. Cuando llegamos a la ciudad de Durango, Durango, los apoltureros nos dijeron, que ya estaba mi Cuca mía sepultada aquí. No, no vimos venir. Nos dijeron que había sido una falla cardíaca, que no había sufrido nada. No dudé en hacer valer mi poder de gobernador para que sacaran el cuerpo y ver, con mis propios ojos, que se trataba de la mujer que yo había dejado ocho meses atrás, esperándome como la primera dama. No estaba preparado para que los ojos mortales que tenían aquel entonces fueran a constatar el horror que se ocultaba debajo de la tierra. No pueden imaginar el terror que sentí. Cuando abrieron el féretro, todo el terciopelo estaba arañado. El cabello ya no estaba en la cabeza, lo tenía en las manos. Las uñas, reventadas hasta la cutícula, llenas de sangre. Y el cadáver boca abajo. No pueden imaginar la desesperación que sintió estando en la oscuridad bajo tierra. Su corazón latía apresuradamente. El oxígeno se acabó. Ella se volvió loca y murió sola, completa en la oscuridad. ¿Qué tarazca tan oscura de veras? Fue cuando decidí ir con Benny, mi camarada. Le dije, Benny, construye una tumba que honre a semejante mujer. Pero su respuesta, no la vi venir. Él agachó su cabeza y me dijo, no. Me duele que me pidas eso, puesto que yo también amaba a tu querida cuca. No lo podía creer. Me fui atónito, otro hubiera sido. Le zumbaba los dientes. Me encerré en mi casa, tomé la pluma y el tintero y me puse a escribir unos poemas. Lo que ella me inspiró cuando estábamos con vida. Él llegó a mi casa en la madrugada también. Echó los gritos cácaros ahí por el balcón y cuando me asomé le dije, ¿qué está pasando, Benny? Traía una botella. Me dijo, véngase, mi gobernador. Quiero platicar con usted y disculparme. Bajé con él y me dijo, no quiero ofenderlo, mi gobernador. Vamos a construir esa tumba, pero con dos condiciones, dijo él. Número uno, que sea una tumba única en el mundo. Que no sean los famosos ángeles y capillas que se me reconoce por los que trabajo. No, una tumba diferente. Y su segunda condición fue, de todo mi trabajo en el camposanto, va a ser la única de mi tumba que esté firmada. Y que ella sepa quién se la dedicó al otro mundo. Yo sabiendo lo ley y buen hombre que era Benny, le dije que estaba bien, pero yo tenía otra condición. Él tenía que transcribir mis poemas en cantera, porque yo también quería que mi querida Cuca supiera quién le dedicaba a esto. Fue cuando se puso a esculpir la famosa tumba de mi amada. Fue un tiempo, honrada y hermosa, raro en mujer sin fortuna, cual ninguna cariñosa y discreta como ninguna. Nuestras vidas se fundieron de amor al fuego candente, mas las iras atrajeron del que dichas no concieron. Y arrebatase mi tesoro, llegose la muerte impía, llevándose al acador en mi ausencia, Cuca mía. ¡Suscríbete al canal!